¿Qué es el canal de Panamá? A una franja del país separada del resto desde hace más de un siglo. Obviamente todo el país se beneficia, Colón se beneficia, pero principalmente los corregimientos que están vinculados aquí a la costa abajo. Entonces, va a ser referencia a los corregimientos. Huipo, Escobal, El Guavo, Achote, Piña. Chagres, Palma Bella, Salud, Río Indio, Gobea, Miguel, Huásimo. Y también con un esfuerzo pronto y directamente Cocle del Norte. Directamente se van a beneficiar 14 corregimientos, 495 comunidades y más de 40.000 habitantes de la costa abajo de Colón, quienes conviven diariamente con la vía enteroceánica. Los panameños llevamos casi 20 años administrando nuestro canal y ya se han construido dos puentes, el denominado Centenario en el Pacífico y el que hoy se inaugura en el Atlántico. Este tipo de puentes es construido con una estructura combinada entre tableros de acero para la capa de rodamiento y el resto de la estructura sería de concreto. En este caso es toda de concreto. Es más difícil su construcción, es más cara su construcción, pero la durabilidad es mayor. Así que nosotros invertimos en un puente más costoso y da la casualidad que por la necesidad de tener esa luz de 530 metros para poder tener los canales debajo de este puente, nosotros ahora mismo estamos rompiendo un récord mundial. Este puente ha tomado en esencia seis años de construcción, pero con otros cuatro años antes de planificación y verificación y también buscando los fondos, porque el puente ya lo habíamos empezado con fondos del canal y tuvimos que hacer una emisión de bonos por 450 millones de dólares. Buscábamos 450 millones de dólares y tuvimos una sobreoferta de en verdad de 2.000 millones de dólares. Así que este puente está financiado también y tenemos que repagarlo de aquí al año 2034. 600 millones de balboas es el total costo de este puente y sus accesos, porque también incluye un puente adicional, claro, está mucho más pequeño, sobre el vertedero de Gatuno.